Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo soy Fersayer y bienvenidos una vez más a mi canal. Amigos, el día de hoy estoy muy feliz de estar una vez más con ustedes. El día de hoy, como pueden ver en el título, les tengo un maquillaje, más bien 5 maquillajes de Halloween que van a ser súper rápidos, súper económicos, súper sencillos y que seguramente los van a sacar de cualquier apuro para cualquier fiesta de disfraces que tengan ustedes. Porque yo sé que de verdad dos días antes de Halloween muchas veces estamos como ¿De qué me voy a disfrazar? ¿No tengo disfraces? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y es muy sencillo pues hacer como maquillajes que sean como muy básicos y creo que está padre como hacerlos cuando no tienes como mucho tiempo, mucho presupuesto o que es así como de última hora, pero pues siempre hay que darle como un toque bonito, ¿no? Entonces en este video les voy a mostrar hacer 5 maquillajes como les decía antes que de verdad me encantaría que les gustara y que los aplicaran en sus maquillajes de Halloween, sus disfraces pero bueno, sin más que decirles, vamos con el video. Vamos a empezar poniéndonos base de maquillaje, yo en este caso lo voy a poner también por mi cuello y vamos a hacer ya con un polvo compacto. Vamos a poner sombra negra en todo nuestro párpado, la verdad es que no necesitamos que nos quede perfecto porque después lo vamos a difuminar, pero sí es importante tener una base negra en nuestro párpado tampoco que quede tan arriba, sino pues una línea un poco gruesa. Después vamos a poner una línea como si estuviéramos delineando nuestro ojo pero va a hacer todo esto igual con sombra. No importa que nos quede medio chocita, es lo que les digo, al final se va a difuminar, entonces no importa. Después vamos a poner sombra roja encima de todo esto negro y vamos a empezar a difuminar hacia arriba para que no nos quede ningún espacio negro, sino que todo se combine entre negro y rojo. En la nariz vamos a hacer una línea recta casi casi en la primera puntita de nuestra nariz. Yo en este caso la hice primero con pintura negra, también lo pueden hacer con labial en todo caso que no encuentre en pintura. Y vamos a hacerla muy muy delgadita, la verdad es que tampoco queremos una nariz súper súper grande sino solamente pues marcar un poquito nuestra puntita de la nariz. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Gracias! 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 En mi labio superior utilice un delineador negro por toda la orillita para delinear obviamente y después me puse una sombra negra para marcar mis labios totalmente de negro bueno, mi labio únicamente el de arriba para ponerlo de negro y para el labio de abajo me puse sombra dorada que era la misma que utilicé en mis ojitos y les puse mucho, mucho glitter para que brillara todo esto y combinara con mi diadema ya por último me gustó la idea como de que este gatito fuera tan brilloso así que me puse mucho iluminador en la carita, en los cachetes, en la frente, en la nariz y pues ya, básicamente así es como queda este hermoso gato creo que este también, es que todos son mis favoritos amigos, no puedo decidir entre uno solo y aquí están las fotos, y aquí están las mejores fotos para este maquillaje es obligatorio que tengamos nuestra cara cubierta de pintura blanca yo en mi caso fue muy fácil conseguirla porque pues ahorita la estoy mirando en cualquier mercadito debido a estas fechas la verdad es que si me dio varios brochazos de pintura y después con una esponja intenté como ponerlo todo en orden para emparejar todos los tonos, para que no quedaran como las marcas ahí del pincel me puse una sombra negra en mi ojito pero únicamente hice como una línea delgada arriba y abajo de mis ojos para enmarcar un poco la mirada pero sin hacer ningún delineado, sin difuminar nada, solamente así ahora con pintura roja primero voy a marcar como este tipo de espiral que es súper característico como este personaje que es el de las películas de Sao la verdad es que a mí me encantan estas películas así que igual tenía que hacer este maquillaje después únicamente remarqué las líneas con pintura roja me pinté los labios de rojo pero aquí mi labial como que se veía muy rosa así que me puse pintura roja o color vino más bien encima de mis labios para marcar el tono y pues ya amigos básicamente este es el disfraz como ven las fotos amigos la verdad es que me encantaron para este maquillaje prácticamente es lo mismo que el anterior únicamente me borré la parte de los cachetitos pero de ahí en fuera todo es igual los ojos y los labios son iguales únicamente me puse un poco más de pintura blanca para que todo quedara otra vez del mismo tono ahora en la parte de abajo de mis ojos voy a dibujar un triángulo hacia abajo lo más abajo que pueda la verdad es que tampoco me quise exceder así que lo hice que llegara como a la orilla de mi nariz y puse también sombra negra y pintura negra en ese triángulo lo rellené totalmente para que pues se viera súper súper intenso el negro ponemos dos puntitos abajo de estos triángulos que acabamos de hacer para mis labios voy a utilizar un delineador negro para que queden bien bien marcados súper potentes y encima únicamente pues ya saben sombra negra y ya amigos este maquillaje de mi muestra terminado la verdad es que aquí no les hice ninguna toma pero bueno les dejo las mejores fotos y pues ya esto ha sido todo por este video espero que les haya gustado muchísimo ya saben que si fue así me pueden dejar sus manitas arriba y sus bonitos comentarios suscribirse al canal si no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los siguientes videos me encantaría que si alguno de ustedes o si alguno de estos disfraces me manden una foto a mis redes sociales con el hashtag seyer halloween porque como pueden ver pues es el hashtag que tenemos en esta serie de videos de halloween ya de muertos y todo esto y pues bueno ya estamos a punto de terminar esta serie de halloween entonces me encantaría de verdad que si alguno de los maquillajes que les mostré tanto en este video como en los anteriores lo hacen me manden fotos de verdad me encantaría verlas no se olviden también de invitar a todos sus amigos ya que muy pronto vamos a llegar a los 3000 suscriptores y cuando esos llegue ya saben que vamos a hacer un bonito sorteo y también van a volver muy pronto los videos de Ariana Grande y cosas de Ariana Tours y pues nada solamente eso amigos gracias por ver este video y los amo mucho les mando muchas muchas gracias y nos vemos en el próximo video bye 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 ¡Gracias!